Tiene la señora, mire, está enferma, mire, que no puede, que no, no me voy a estacionar, nada más se la bajamos, tómale la foto hija, estoy tomando video, ya, estoy tomando video, si, ah, tomale, tomando video, señor, estamos bajando una señora con incapacidad, donde quiere que la baje, dígame usted donde, no señores, usted no tiene la razón, dígame donde quiere que la baje, si va a comer la señora, Yo no, nada más vengo a dejar, yo ya me voy, sí, va a pasar, súbete, súbete entonces, súbete para que vea que ya nos vamos, vámonos, vámonos Luis, sí, nada más venimos a, la dejamos a comer, no señor, usted no tiene el derecho, no hay ningún reglamento, te van a poner la araña así que arrancate, quítalo, quítalo la hija, eh, quítalo, 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 señor, señor, ¿por qué hace eso? Lo estoy grabando, están bajando, están bajando a la señora de la tercera que no puede, no puede caminar, no pueden, no pueden ni siquiera bajar a la gente de la tercera, o sea, la señora la estamos bajando, solamente la estamos bajando, La está bajando la primera, o sea, la señora la está bajando, no, 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 ¿Por qué lastima a la señorita? No, no, no. Ahí está la miercosa. ¿Cómo se va a bajar a la señora? Ahí está la miercosa. Mírenlo, mírenlo. Ojalá el señor se va a lastimar. Oye, disculpa. No pueden parar. No se puede detener a bajar a la gente. No se puede parar. No se puede parar a bajar a la gente. Eso es acá de groma. Aquí está la gente. Haga a tu lado, señora, para que se pueda. No, no, no. Que no es posible que no tenga tantito criterio para... Hágase por acá, señora. ¿Esto no permite que habíamos... No, no, no. Sí, pero no, señor. No puede hacer eso, señor. ¿Eh? No, 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 señor. Este no es eso. Señor, no se hagan, por favor. Si usted no quiere... Bueno. Es un aborto. ¡Están grabando! Es un aborto. Es un aborto. Por eso ya le dije a la señora que se calmará. No, no, no. No, 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 no. Por eso, sí. No pasa, señora, que también no se vale. ¿Qué? No se vale. Escúchame. No, no. No, no. Entonces, déjenos retirar. Yo también voy a levantar mi quejante.